Antes de empezar esto quiero decir que este no es contenido para niños Así que si tú eres un niño que tu mamá o tu papá te escuchan viviendo y diciendo yo mis groserías Pues mejor salte porque es contenido ser apto para todo público Mentira, no es apto para todo público Y no sabes como me recontra caga que marihuana estoy aquí atrás Hija de tu re puta cola Es la esposa del McEuffin Así que lo siguiente que les quiero empezar a decir es que se va a dedicar el show de Deadpool El show de Deadpool va a tratarse de tirarle a otras personas como al idiota de Slade Ay me recontra caga el cabrón de Slade Pero también voy a tirarle por ejemplo a youtubers que ustedes me digan así en los comentarios que hacen cosas tontas o hacen así Yo traigo un salseo muy picante como otra cosa No, entendió, entendió También quiero decir que vayan y vean las noticias del show del Venom Ay ese Venom se carga unas nalgotas Espera que No le digan a nadie Ay escondete Ay no cae po, estoy gordito Sabemos Ya no, ya se fue el Venom Venoso Ay Bueno otra cosa es de que quiero decir que me caga el Ghost Rider del Johnny Collector Ah no se ni siquiera como se pronuncia en este momento pero bueno Otra cosa que quiero decir es que vayan y estén al pendiente del show de Shazam que va a hacer entrevistas Así que entrevista mi cabrón por favor quiero descontarle a la gente mis secretos Mis secretos más íntimos Me pegué en mi cabeza Ay que idiota fui Ay dedos Me cago en la puta Otra cosa es que quiero que estén al pendiente del show de Spidey Es un Spiderman robótica Ay me caigo Maldita sea Me cago en la puta madre Bueno quiero que vayan al show de Spidey Es mi cruz pero no se lo digan a Venom ¿Qué? Se pone celoso Cachatita El me ama Así que por último lo último porque siempre es que por último les voy a decir una cosa Prepárense porque en el show de Deadpool van a haber muchos desastres y como ya les digo no es contenido para niños Me quedo dormido cuando platico porque me recagan las vacas Ay mi cabeza Ya estoy ya todo esto Así que terminamos este video diciéndoles Suscríbanse al canal de todos los amigos que se les va a estar dejando en la descripción Y no se pierdan de ninguno de los shows Así que si quieren que Wade vuelva con su voz de pito Es una voz cómica Si bien mi voz normal es tan sensual Me lo pelan Adiós cuídense 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 Gracias.